hola hola cómo estás me acompañas a decorar este pastel este pastel es medida 7 pulgadas y estaré poniendo estos cuatro potes porque voy a poner otra base para poner otro pastel encima de la misma medida ahora pues su cubre migas este pastel es aproximadamente como para unas 40 porciones enseguida vamos a hacer algunas decoraciones usar este chocolate que encuentras en la tienda de hobby lobby y este molde de corazón también lo encuentras en la tienda de hobby lobby o en amazon o en aliexpress donde quiera lo encuentras estaré poniendo un poco de chocolate ya que lo tenemos así lo llevo al refrigerador y enseguida también voy a sacar unos chocolatitos con este molde que compré en hobby lobby unos golpecitos para sacar el aire y luego pues estamos preparando las decoraciones pondré estas estos pegoles pegatinas no sé cómo se llamen que encuentras en la dollar tree para pegar la otra parte del que y toppers son bien prácticos queda muy bonito y bueno pues así lo lo estoy colocando y bueno reservamos nuestras decoraciones bueno vamos a terminar los los corazones con esta con esta mezcla de pan que hice este pan de las pancitas que recorte solamente le posee un poquito de crema de mantequilla y queso crema lo revolví bien y bueno ya que tenemos rellenados nuestros corazones le pongo un poco de chocolate pues para taparle bien y ya queden bien sellados nuestras decoraciones vamos a hacer el color de la crema con estas estos colores que es café y amarillo para que nos salga un tono beige se usó un poquito color nada más unas gotitas de cada uno voy a usar la y bueno pues ahora sí con este alizador que compré en amazon no sé si lo tengo en la lista de amazon voy a revisar pero este mide como 12 pulgadas creo de alto 12 o 10 voy a revisar eso y te dejo en comentarios pongo un poco más de crema donde veo que no pasó mi alizador y enseguida pues estoy quitando la crema de los bordes de la parte de arriba puse un poquito de crema color rosa usé el rosa soft pink de hobby lobby y color café para dar este toque rosadito primero le había puesto el puro rosita soft pink pero no me gustó mucho como que no le llegaba al color que traía la imagen que me habían mandado entonces le agregué un poco de café y ahí ya quedó el color que necesitaba limpiamos la base porque acuérdate que la base también es parte de la presentación de nuestro pastel y la base tiene que estar limpia voy a poner un poco más de café para intensificar le el color y también un poco de más de rosita para terminar la decoración del pastel esta crema ya está vaporosa y le agregué un poquito de half en half para arreglarla el nombre este lo corte en la cricut y así miras si lo puse directamente al pastel es papel metálico y cartulina los rosetones los estoy haciendo con la doya 12 es un 2 y una sede casa y bueno pues es hora de desmoldar nuestros chocolates y nuestros corazones aquí ya estamos desmoldando todos los filitos que te quedan extra extra los puedes recortar con una tijera para que te queden bien las orillas y ya casi terminamos este pastel mira ya no más estoy en los últimos detalles usé unas esferas decorativas no comestibles que encarguen amazon y bueno pues ya no más unas cuantas perlitas aquí y allá y ya casi está listo dime qué te pareció si te gustó mi pastel el abanico no lo pude grabar dime si quieres que te grabé un vídeo cómo hice el abanico y bueno pues así quedó te mando un saludito donde quiera que te encuentres déjame un bonito comentario o feo crítica consejo es todo bienvenido nos vemos en un próximo vídeo hasta luego